Bien, ponis. Como ya sabéis, las criaturas mágicas conocidas como brisis están a punto de pasar por Ponyville. ¡Sí! ¡Es muy emocionante! ¡Ya tengo ganas de que Rainbow Dash levante la brisa para ellas para ver de cerca lo bonitas que son! La verdad es que nunca lo he hecho. Y no es que no lo haga de forma fantástica, porque lo haré. Esa brisa es importante, pero también lo es animar a esas criaturas diminutas para que tengan la confianza de surcar esa brisa hasta su tierra natal. He mencionado lo pequeñas que son. Pequeñísimas. Podríamos animarlas con un grito especial para que se adapten a la brisa. ¡Me canta los gritos! Pero tendrían que ser gritos silenciosos. No queremos que se asusten. Tienen que concentrarse. ¿Por qué no lo intentamos? Podéis hacerlo, brisis. ¡Podréis hacerlo, brisis! Vaya... ¡Ay! Lo siento, Fluttershy. No tenía ni idea de que fuera tan difícil gritar sin hacer ruido. No importa. Hablar bajito no es algo natural para todos. Probémoslo de nuevo. ¡Podréis hacerlo, brisis! Quizá un poco más bajito. ¡Podréis hacerlo, brisis! Un poco más bajito. ¡Podréis hacerlo, brisis! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Perdón! Es decir, bien. My Little Pony My Little Pony Antes no conocía la amistad Vuestra magia es algo tan especial Aventuras, diversión Un gran corazón Real y fiel Compañedor Para compartir Esta es la magia Esa es la amistad Amigos ahora ya conocen My Little Pony La magia de la amistad Demasiado fuerte ¡Demasiado fuerte! ¡Hay que conseguir que la brisa sea más suave o destruiremos a esas brisis! No entiendo por qué necesitan a los pegasos para que creen la brisa Bien, verás Es la brisa la que activa la magia de las brisis Y esa magia impide que el polen que transportan se destruya Así que... Sin brisa no hay magia y así el polen se estropea Así es Y solo disponen de dos días para volver con ese polen antes de que se cierre el portal de su hogar Por eso es tan importante que nosotros las ayudemos a cruzar Ponyville No quisiéramos asustarlas y desviarlas de su camino Veo que lo entendéis Sabes mucho acerca de ellas Ah, gracias Fui a Ecuestria Occidental para observar cómo recogían el polen Ah, Rarity Odio discutir contigo cuando se trata de moda, pero... Oh, hay demasiado color morado, ¿verdad? Oh, lo sabía Pero Twilight se negaba a admitirlo ¿Qué? ¿Yo? No, 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 la cantidad de morado es perfecta Es solo que hay... Muchísimas lentejuelas en la chaqueta Oh, querida, por favor Nunca puede haber demasiadas lentejuelas Son demasiadas y reflejan el sol Y la luz da a los ojos de un grupo de brisis Y las deslumbra y no las deja llegar a su casa Me he equivocado En algún caso excepcional es posible llevar demasiadas lentejuelas Me quitaré la chaqueta Supongo que esto tampoco servirá Atención ponis, es la hora Dadles la bienvenida a las brisis Son tan bonitas como Apple Bloom el día que nació ¿Os habéis fijado en esa especie de cestitas en las que llevan el polen? ¡No! ¡Hay sonóibos! ¡Sontan bonitas! ¡No puedo soportarlo! Pinkie Pie, ¿puedes auparme para ver a las brisis? ¡Explotar! ¡Oh no! ¡Oh no! Ralentizad la brisa para que el otro grupo pueda alcanzarlas Están demasiado lejos No podemos conectar la brisa con los dos grupos de brisis ¿Y si la aceleramos? Entonces el primer grupo iría demasiado rápido y se separarían aún más ¡Sontan bonitas! Ralentizad la brisa ¡Y si! ¡Y si! ¡Y si! ¡KWAR Davin mismo que fui un parcalada! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Sí, Shai, comportarte como lo has hecho. Creo que debería diseñarte un conjunto especial de heroína. O una capa, como mínimo una capa. Está bien, está bien, está bien. Sé lo que estáis pensando, ¿por qué no lo decís? Lo siento. Yo tengo la culpa. Lo siento mucho, mucho. ¡Oh, Spike! ¡No pasa nada! Hubiera podido pasarnos a nosotras. ¡Bien! ¡Gracias! Es mejor que me quede aquí. Fluttershy, ¿quieres que levantemos la brisa otra vez para que estas criaturas puedan marcharse? Quizá deberíamos esperar un poquito. Han sufrido tanto. Cuando estén preparadas, avísame. ¡Oh! ¡Vaya, Twirly! Parece que necesitas una manta. ¡Soaking! ¿De nada? ¡Clackety-cuacky! ¿Quieres un poco más de agua? Bien. ¿Quién más quiere un jersey tejido a cascos? ¡Gracias! ¡Hola! ¿Podemos pasar? Desde luego. Cuidado donde pisas. ¡Oh! Lo siento, pequeñina. ¿Las Breezies estarán preparadas para intentarlo de nuevo? ¿Ya ha pasado una hora? ¡Madre mía! El tiempo vuela cuando procuras que las criaturas no sientan que las abandonas en un mundo cruel. Pero ellas no van a un mundo cruel, ¿verdad? Van a su casa. Sí, es cierto. ¡Sí! 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 Aunque, pensando lo mejor, no creo que estén preparadas. ¡Sí! ¡Cállate a la culpa! ¡Sí! ¡Para que interés! ¡Clopequen! ¡Sí! 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 Prefiero no repetirlo. Bien, seguro que sabes lo que haces, Fluttershy. Nadie conoce mejor que tú a las criaturas mágicas. Ya nos avisarás. Gracias. Muy pronto os diré algo. Tenemos que irnos ahora o nunca llegaremos a casa. Desearía no necesitar esa estúpida brisa para activar nuestra magia o, de lo contrario, os obligaría a todas a volar a casa ahora mismo. ¿Por qué es necesaria la magia para salvaguardar el polen? Vamos, Sibrizi. ¿Por qué les haces caso a esas cobardes? Si no hubieran tenido tanto miedo, esto no habría ocurrido y ya nos habríamos marchado. Eso no es cierto en absoluto, Sibrizi. Todo fue por culpa de una hoja. Y tú lo sabes. Por favor, no tienen ni idea de lo que hacen ahí arriba. Como tú bien has dicho, necesitamos todo el tiempo posible porque son unas incompetentes. Bien, yo no he dicho exactamente eso, ¿verdad? ¡Ah! Oh, si comieran estarían de mejor humor. ¡Nika! Estás perdonada. Bien, brisis, creo que estaremos de acuerdo en que ahora que habéis comido y tenéis más energía en vuestros cuerpecitos Ya tenéis fuerzas para enfrentaros a la brisa Me ha encantado teneros aquí y espero que os hayáis sentido especiales Pero tenéis que iros, ningún pony lo negaría Esos perdedores no tienen nada de especial No saben ni surcar una simple brisa Si hubieran seguido el programa y me hubiesen hecho caso, ahora estaríamos a salvo, en casa En casa, donde viven las brises como nosotras Muy bien, bueno, una charla algo confusa, pero aún así Sé que si no os marcháis pronto, nunca regresaréis a casa y eso sería terrible No sabía que os hubierais resfriado ¿En serio? ¿Todas vosotras? Oh, vaya, no podéis salir estando enfermas ¿Qué clase de amiga sería si os dejara salir ahora? Eh, Fluttershy, ¿las brises están listas para marcharse? El tiempo apremia y no llegarán antes de que se cierre la puerta de su casa Ah, sí, quiero decir que, ah, bueno, ¿me dais un par de minutos? Eh, de acuerdo Si esperamos mucho más, tendremos que crear una brisa tan fuerte que quizá no puedan soportarla Debemos confiar en Fluttershy, ella sabe lo que hace ¿Por qué razón me reís el tiempo con esto? Nunca llegaremos a casa Brises, debo deciros que sí, Brises tiene razón Es hora de que llame a Rainbow Dash y las demás para que creen la brisa y podáis volver a casa ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Oh! Estáis todas muy inquietas Oh, no quiero que os sintáis abandonadas o penséis que no he sido la anfitriona que debería haber sido ¡No se empaquen por! Oh, sí, eso tiene sentido Sí, Brises, ¿podrías esperar un par de horas más? Sí, Brises, sí, Brises ¿Alguien ha visto a Sí, Brises? ¡Ah! ¿A dónde va? No hay forma de que sobreviva ahí fuera ella sola ¡Ah! Disculpadme, abejas ¿Podríais dejar en paz a mi amiga? No quería haceros daño, ha sido un accidente Estoy trabajando en una danza de abejas, ¿me ayudáis? A ver, abejitas, ¿esto recuerda algo? Tal vez a una abeja Disculpadme, he sido amable con vosotras Pero me temo que eso no da resultado Sabéis muy bien que no debéis hacerle daño a una brisa indefensa Exijo que os marchéis ahora o tendréis que veroslas conmigo Gracias, muchas gracias Gracias por venir en mi ayuda De nada Pero podrías haberte hecho mucho daño aquí fuera Ponyville es muy peligrosa para ti Una pequeña bellota es una amenaza Sí, lo sé Esa es la razón por la que desde el principio he intentado que nos fuéramos Te lo he dicho Madre mía, yo no quería herir los sentimientos de ninguna criaturita Pero puede que mi bondad os haya costado demasiado ¡Oh! El tiempo se agota y puede que no lleguéis a casa Eso es precisamente lo que les he estado diciendo Pero no me hacen caso Ninguna Brise me hace caso Sí, Brise Entiendo que te sientas dolida Pero es difícil que te hagan caso cuando les gritas y te muestras cruel No captan el mensaje ¿Y qué me dices de esas abejas? Tú no fuiste muy amable con ellas Y esa fue la única forma de que te escucharan Sí, pero tenían que marcharse Y no me habrían escuchado de otra forma ¡Ah! ¡Tenemos que marcharnos! ¡Ahora! ¡Ahora! Mis queridas Brisees He rescatado a Sibrisi porque corría peligro Tenéis que marcharos antes de que sea demasiado tarde No podríais sobrevivir en Ponyville ¡Muyi, Palli, Nuri! Lo siento, no puedo ayudaros más De hecho, no os he ayudado mostrándome amable con vosotras Pero lo más importante es que debo mantenerme firme ¡Tenéis que iros ahora! ¡Es demasiado fuerte! ¡No puedo suavizarla más! ¡Yo tampoco! Volad hacia atrás Voy a ver si puedo ralentizarlo Demasiado suave Así nunca llegarán a casa Oh, vaya Quizás se deba a que son muy poquitas Cuando iniciaron el viaje Eran muchas más para enfrentarse a la brisa Tengo un libro de hechizos del castillo De las dos hermanas Hay un hechizo que podría ayudarnos Puede que al principio os sintáis algo extrañas Pero tenéis que confiar en mí Me encantan las ideas nuevas Que hacen que me sienta extraña ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahh! 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 ¡Vamos! ¡Marfuflai, Batendú! Quiero decir, ¡vamos! ¡Nasty Plasty! ¡Mico! Podéis hacerlo. Lamento haberos tratado como lo hice. No estuvo nada bien que os insultara. Ni siquiera creía lo que estaba diciendo. Solo me preocupaba que no llegáramos a casa a tiempo. Y por eso os grité. Sé que podéis hacerlo. Creo en vosotras. Agarraos a mí y unámonos al grupo. ¡Vamos! ¡Bendito paraíso en miniatura! ¡Esto es sencillamente maravilloso! ¡Tanta inspiración! ¿Dónde está mi blog de dibujo cuando lo necesito? ¡Es súper bonito! ¿Estás bien, Fluttershy? Me siento tan feliz que se hayan podido reunir con su familia. ¡Vámonos! Antes de que la entrada... Bueno, la salida se cierre. Adiós, Brisys. Tengo que irme. Para que nos recuerdes. ¡Gracias! ¡Te echaré de menos! ¡A todas! Mis experiencias con las Brisys me han ayudado a entender que la bondad puede adoptar muchas formas. Y a veces, ser demasiado amable puede impedir que un amigo haga lo que tenga que hacer. Apartarlos podría parecer cruel, pero a veces es lo más amable que puedes hacer. ¡Oh! ¡Parpaca! ¡Bien! ¡Acercaos! ¡Oye! ¡Me encantaría saber lo que se siente al ser mitad león y mitad águila! Ni lo sueñes. ¿Seguro? ¿Y un dragón? ¡No! ¡No tiene por qué lanzar fuego! ¡No tiene por qué lanzar fuego! ¡E. 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 ¡E